Luego de que llega con una racha de dos derrotas en fila, el defensor del Puebla de la Franja, Uriel Álvarez, señaló que espera a un querétaro ávido de conseguir un resultado positivo. Pues igual que va a estar necesitado, igual que nosotros, y van a venir a desarrollar su fútbol, que últimamente lo han estado haciendo muy bien, han desarrollado un buen fútbol y acá en casa vamos a tratar de sacar la ventaja a nosotros. Estos equipos se verán las caras este domingo a partir del mediodía en el Estadio Cuauhtémoc en Cotejo correspondiente a la jornada 9 del torneo clausura 2014 de la Liga M. Sí, no, pero es un partido muy complicado, es un equipo que se para muy bien defensivamente, casi no recibe goles y bueno, nosotros hay que venir a proponer, a sacar los tres puntos que nos surgen y necesitamos. Querétaro arribará tras caer ante Chivas por dos goles a uno, así como ante el Cruz Azul por tres tantos a uno, mientras que Puebla y Ivana dos caídas en casa ante Chiapas 3-2 y frente a Chivas por la mínima. Para Tribuna Deportes, Ernesto Romero.